¿Qué es la producción de la producción? ¿Qué es la producción de la producción de la producción? ¿Qué es la producción de la producción de la producción? ¿Qué es la producción de la producción de la producción de la producción? Y encima de todo esto no hayan ni siquiera sido usados para hacer un razonamiento un poco más lógico desde mi punto de vista. Yo no estoy poniendo aquí en tela de juicio si esa gente es inocente o culpable, es un problema del poder judicial, no voy a meter con eso, pero sí me quiero meter con el tema de la prueba porque me parece que es una vergüenza. El tema principal es el siguiente, y he preparado un pequeño PowerPoint para que puedan ver a qué me estoy refiriendo. Son cuatro víctimas mortales que están incluidas en este caso, ¿no es cierto? Y la discusión aquí es a ver si esa gente muere en un enfrentamiento o si muere, básicamente, llámese pues en una situación de asesinato, homicidio, lo que fuera. No sé si podemos ver aquí el PowerPoint. Bien, miren ustedes esta distribución. Hemos, nosotros en varios casos, nosotros hemos hablado, ya se ha demostrado esto en muchas jurisdicciones, que en casos, digamos, de guerra o enfrentamientos armados, pues tradicionales o no tradicionales, lo que suele ocurrir, básicamente, es que las lesiones por arma de fuego se ubican primero en las extremidades, brazos y piernas, que están con el número uno, en el dibujito que tienen a la mano derecha, luego, seguido por el tórax, con el número dos, y finalmente en la cabeza con el número tres. Es decir, es más fácil que una persona sea herida, ¿no es cierto?, en las partes, en los apéndices del cuerpo, o en el tórax, que ya que es la parte gruesa, digamos, del cuerpo, y después en la cabeza, porque es la parte más restringida y más pequeña. Sin embargo, se ha sabido también que cuando ocurre lo contrario, es decir, que la mayor cantidad de lesiones pueden ocurrir, por ejemplo, en la cabeza, seguidas por el tórax y seguidas por los brazos y piernas, ahí está pasando definitivamente algo extraño. Ahora, yo quería mostrarles lo que he podido reconstruir en base a la sentencia esta de cómo mueren esas otras personas, esas cuatro personas de las que estaba hablando en el caso de Trujillo. A ver si puedo ver la siguiente imagen. Bien, este individuo que es Enrique Lozano, ¿no es cierto?, tiene en este caso disparos en la cabeza, tiene un disparo en la sien, ¿no es cierto?, con una salida en uno de los parietales y lesiones en las piernas, ¿no es cierto?, de entrada y salida en las piernas. Una lesión en la cabeza y otras tantas lesiones en las piernas. Esta otra persona que no leo nada, Esquivel, este Esquivel de aquí tiene un disparo básicamente en la nuca, con salida por el ojo, y tiene cuatro disparos más en la espalda, de atrás hacia adelante, todos los disparos en rojo son de atrás hacia adelante. Maríños Ávila tiene nuevamente un disparo en la nuca, con salida por el frente, por la cara básicamente, y tiene otro disparo en la sien. Y la última víctima, que es Reyes Avedra, tiene nuevamente un disparo en la nuca y un disparo en el dorso, en la espalda. Entonces, la pregunta básicamente procede a la siguiente. Según las pericias, ¿no es cierto?, han encontrado en muchos casos, han logrado encontrar residuos de arma de fuego en la ropa, en algunos casos indicando básicamente que se trata de lesiones a corta distancia. Eso ya ha sido demostrado y está en la sentencia. Pero yo les pregunto una cosa. Ustedes sabían, y si no saben, se enteran ahora, que la manera de clasificar los disparos a las lesiones por arma de fuego es la siguiente. Yo puedo disparar por contacto, ¿no es cierto?, colocando el cañón contra la piel, donde hay un montón de signos súper claros, ahí no hay duda de ningún tipo. Puedo disparar a corta distancia, que son unos cuantos centímetros del objetivo, a una distancia intermedia, que son unos 20 centímetros, y luego está a larga distancia. La larga distancia empieza básicamente entre 30 a 45 centímetros. Esa es larga distancia. O a 100 metros, a 3 kilómetros. ¿Correcto? La pregunta les hago yo. Si yo a 30 a 45 centímetros le disparo a alguien, por ejemplo, en la cabeza, no voy a encontrar residuo, ¿no es cierto?, en la piel de este disparo. ¿Esto es distancia? ¿Esto es enfrentamiento? Es decir, ¿yo me enfrento con alguien disparándole a 45 centímetros? No creo. Sinceramente, no me parece que la gente se agarra a balazos, básicamente, en un enfrentamiento armado, disparándose a 45 centímetros. ¿Saben cuánto es 45 centímetros? O 50 centímetros. Medio metro. Cuando uno hace un paso grande, básicamente, para medir un metro, es un metro, es la mitad de eso. O sea, tienes tu pata aquí al frente, básicamente está mi invitado acá al lado, Ángel Párez, entra acá, yo le disparo acá y no le dejo trazas a él. Es un enfrentamiento. Esto nos lleva a reflexionar una cosa muy importante, y eso sí, para tu libro. Estamos cayendo en un sistema, básicamente, de desmadre generalizado, bien complicado en el Perú. Con casos, realmente, que rayan en lo patético y en lo escandaloso. En el caso del chico Ollarse, en que lo tiene en el palco, vi que estaban pidiendo por Twitter que un hincha que había grabado cómo lo tiraban por el palco saliera a dar esto como prueba. O sea, ¿qué cosa quiere decir? Que si no aparece un video donde aparece la gente tirándolo, no se puede hacer nada con nadie. O sea, que no había web digitales en el palco, no había manchas de sangre, no salió un pata con el polo ensangrentado. O sea, CSI, ¿dónde está? Tanto le gusta CSI, ¿dónde está CSI? Acá, según dijo Rosa María Palacios y Lepaf, sacó una nota de prensa, nos habrían ofrecido el sistema IAFIS, que es un sistema de comparación automatizada de web digitales. Porque en el Perú, como les dije, todo el mundo tiene web digitales. O sea, todos tenemos web digitales, pero todos le sacan web digitales desde que nacen. A diferencia de otros países en que te la sacan solamente si eres asesino, violador, ratero, lo que sea. Acá te la sacan a todo el mundo. Entonces sería mucho más fácil probablemente invertir un poquito de plata, ya que somos un país básicamente que la corrupción si ya está desde el 60% de la plata que producimos, por ahí hay un milloncito, ¿no es cierto? Para hacer un sistema más automatizado. Y entonces con esto podemos decir, ah, ya en esta escena habían tantas web. A ver, fulanito, Charlie, estás tú en el palco. Ya, bacán, adentro, directamente, sin tanta vaina. En vez de que se metieron 50 huevones ahí, rompieron la escena, contaminaron todo y básicamente ahora hay que pedir un video por el Twitter. Y tienes al otro extremo el caso de Falla, del chico Falla, que tal cual dijimos en el momento en que la denuncia periodística fue hecha, todo eso se corroboró exactamente y al pie de la letra porque apareció un video. ¿Hecho por quién? Por los mismos asesinos. Ya, el extremo la psicopatía, ¿no es cierto? Pero negligente el tema porque hasta en la autopsia dicen todavía causa de muerte hacer investigar. Que investiguen a quien le causó la muerte porque la causa de muerte a los golpes está totalmente establecido. Entonces, tenemos que meditar mucho acá si estamos hablando de cosas grandiosas y maravillosas cuando, como por ejemplo, reformar a la policía, reformar el Poder Judicial, cuando tenemos un sistema de acopio de pruebas que está realmente hasta el 100. Yo sugeriría, humildemente, que antes de invertir en cosas tan fantásticas, fabulosas y a veces tan distantes, pensemos, por ejemplo, en mejorar la capacidad de recolección de pruebas de parte de la policía. A ver que tomen un sistema ISO, pues, un ISO 17025-9001, control de calidad, para que no pueda venir quien venga y le mete un poquito de coca a la orina de no sé quién, o te cambian las pruebas o hacen el operativo sin fiscal o lo que sea y aquí no pasó nada. Eso sí para tu libro, compadre. Acá hay un tema serio y me parece más patético todavía que el ministro del interior salga a decir, básicamente, en referencia a una persona que hay que reivindicarlo, que no sé qué, que la justicia. No le huevas, pues. Lean un poquito la sentencia y después, vas a que te piensen si que lo están diciendo es correcto o no. Volvemos en un momento.